Buenas, soy Sanquejo, de Yo Virtualizador. Y bueno, pues hoy estoy aquí, en la Maratón Pod, y no sé, todos los compañeros de antes han venido con sus dispositivos electrónicos, sus historias del infierno, iPad, tabletas, ordenadores... Yo es que después de las últimas noticias me tengo que hacer analógico sí o sí, porque la primera que teníamos... Bueno, yo venía con un guión bastante más preparado que esto, pero después de ver cómo se ha desarrollado este puente, me encuentro con las noticias de hace cuatro días de que el Instituto de Estadística va a recolectar una serie de datos y bueno, pues las reacciones han sido ¡Todos apaguemos el móvil! No sé qué, no sé cuántos. O yo me voy a cambiar de empresa durante esos tres días para que no me sigan... Bueno, venga, vamos a ver. ¿Dónde lo has leído? ¿Dónde lo has leído? Que seguro que te ha metido 200 cookies y ya tienes el seguimiento. 200 cookies y el 18 vas a tener el móvil apagado. Bien, bueno, las fechas son 18 al 21 de noviembre, son cuatro días laborables. ¿Para qué van a querer esos datos de seguimiento? Pues son lo mismo que ya tiene Telefónica a día de hoy. Es más, el del gorrito de Telefónica salía muy orgulloso en YouTube hace creo que dos años y medio enseñando su plataforma de Big Data con los datos previos a Telefónica o como se llame ese invento de Aura Car o Telefónica Car o bueno, como se llame. Bueno, también van a recopilar 24 de noviembre, 25 de diciembre, 20 de julio, 15 de agosto. Oye, pues está muy bien, está muy bien. Todo esto por el módico precio de medio kilo. No, perdón, de medio millón de 500 kilos cada operadora o es a todas. Bueno, no lo deja claro. Pero ¿qué pasa? Que Telefónica ya tiene estos datos. Y por lo que se ve Orans también, porque hay noticias por ahí, hay pequeñas reseñas de que Orans vendió esos mismos datos hace un año, en agosto del 2018. Vendió esos datos al Ministerio del Interior. Bueno, vamos a ver. No hay que ponerse nervioso, no hay que andar con historias de voy a apagar el móvil, voy a encenderlo, tal. Y tampoco se puede hacer mucho vía protección de datos, puesto que absolutamente estas tres compañías están cubiertas. ¿Cómo están cubiertas? Pues primero, porque cada uno de sus clientes ha cedido esa recopilación de datos y no la han cedido voluntariamente. Es que es mandatoria, en cualquier red GSM, la triangulación de celdas por antena. Solución, apagar el teléfono. Bueno, yo me he vuelto analógico, boli, papel. Oye, los bolis estos de Band están bastante bien, ¿eh? Llevaros uno, que todavía nos quedan un par de ellos por ahí. La única pega es que es negro. Estoy seguro de que Zaida tendría algo que decir de las tintas. Pero bueno, de todo esto, y gracias a que hay algún periodisto que sigue rascando y demás historias, pues ha salido un pequeño proyecto del Gobierno, no sé si de este Gobierno o del anterior, que se llama Instituto Nacional de Datos. Bien, ¿qué significa esto? Creo que me he oído por la web. Bueno, el Instituto Nacional de Datos pretende ser una institución pública que sirva como banco de datos, de datos reales, a proyectos de Big Data de diferentes empresas. Bien, ¿qué datos? Pues datos financieros y económicos. ¿De dónde van a proceder? Pues si son del Estado, de Hacienda y de la Seguridad Social, seguro. No sé si ahí se incluirán datos de banca, datos de otras instituciones financieras. Bueno, cosas que son más preocupantes. Datos de salud, datos penales, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior. Oye, esto deberíais hacéroslo mirar. Si bien acceder a los datos penales de una persona se hace vía consentimiento, registro y diversos controles, los de salud ya son un poquito más problemáticos. Bueno, o sea, ¿qué leches son problemáticos? Si tenemos a las mutuas que hacen lo que les da la gana. Bueno, ¿cómo se van a distribuir estos datos? Bueno, pues se van a distribuir por grupos y por zonas geográficas. Grupos de población, entiendo que pueden ser demarcaciones de población. No lo pone claro. Y irán englobados en edad, sexo y poder adquisitivo. Vale que no te lo van a poder enlazar a un DNI, no te lo van a poder enlazar a un nombre y apellido. Pero esto ya, digamos, que pone a la venta muchísimos datos relevantes de muchísimas personas. ¿Y quién serían sus clientes potenciales? Pues yo ahora mismo veo cuatro grupos. Y el primero son entidades financieras y aseguradoras. Otro grupo pueden ser las telecos. No lo sé. Evidentemente, como se decía hace bastantes podcasts, si tú vas a tirar un cable de fibra, lo vas a tirar donde puedas tener mil clientes potenciales en lugar de un polígono donde vayas a tener siete clientes. Hostelería. Más de lo mismo. Aquí, movimiento de masas. Por llamarlo de una forma fea. Pero bueno, sí, para prever desplazamientos vacacionales o no tan vacacionales. Agencias de viajes. Lo mismo. Da la casualidad que son los mismos cuatro tipos de empresas que tienen muchísimo interés y muchísima relevancia con el turismo exterior. Bueno, vamos a ver. Que no tenemos ya el control de nuestros datos, esto es obvio. Lo dice Mayón en su... La privacidad ha muerto en los años 90 y no hicimos nada. Me ha salido, me ha salido, me ha salido, me ha salido. Bueno, evidentemente la privacidad murió, no hicimos nada por defenderla y ahora de aquellos barros estos lodos. Otra cosa es que, por ejemplo, alguien utilice cruces de datos. Por ejemplo, quiero saber cuántos varones de más de 65 años tienen diabetes en la zona de X comarca o X provincia o X ciudad. ¿Y bueno, para qué? Pues puedo ser muy bueno y un filántropo del copón y regalar máquinas de fabricar, ¿cómo se llama esto? ¿De insulina o ser una guililla y decir ah, bueno, pues aquí vamos a montar una fábrica de jeringuillas? Depende del uso de esos datos. Ahí ya os lo dejo, recordad, sed muy, 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 muy críticos con lo que os dicen que van a hacer con los datos porque nos podemos creer la mitad de lo que nos digan que será la mitad de la mentira que nos quieran meter. Con esto no quiero chafarle la noche a nadie y el nuevo día que acaba de empezar. Así que vamos a hacer un poquito de un programa un poco más alegre y vuelvo a mi guión principal que en teoría esta noche el programa se iba a llamar Arreglemos cosas. Y bueno, ¿cómo que arreglemos cosas? ¿Qué podemos arreglar? Pues desde mi experiencia podemos arreglar mucho Así a bote, venga, comunicaciones ¿Y qué es lo que pasa cuando sabes más que el teleoperador que te está atendiendo? Bueno, pues aquí ya es cuando llega la risa ¿Alguien se acuerda de las conexiones RTV, RDSI? Yo sí, todavía, de hecho todavía tengo por ahí algún sistema que las usa Bueno, no sé, errores de acceso, errores de marcado El error 691 Nombre de usuario, contraseña incorrectos Oh, ¿cómo que nombre de usuario usa y contraseña incorrecto? Si es 050.com y contraseña, no me acuerdo qué O en blanco Pues mira, chiquitín, es que no has pagado Es que no has pagado Y desde el radius de la compañía te han cortado la línea Vale, con eso ya tenías el 80% Error 680 Uf, error de hardware Pero si tengo un bonito modem de 33.600 Que me ha venido con el periódico y una caja de huevos Que regalaban con, no sé Yo me acuerdo de aquella época cuando regalaban los Los US Robotics y los Bueno, con la cartilla del periódico Compra 50 periódicos A 150 pesetas Vale, 50 por 150 Estos son... Uf Creo que me sale más barato ir a la tienda de la esquina Y pagar 8.000 pelas por uno Pero bueno ¿Qué era el 680? Pues el 680 es el Hijo, se te ha metido un virus de toda la vida en tu Windows 95 Lo tienes abierto de par en par Otro, el 720, otro mítico ¿Y por qué mítico? Porque me llamaron un montón de clientes con este error Bueno Pero este me lo guardo para después ¿Vale? Porque después estaba más relacionado con los ADSL En aquella época lo que teníamos eran líneas básicas Líneas de marcación Que si estabas navegando por internet O chateando en el IRC de Terra O de quien fuera Y por ejemplo estabas metido desde aquí de Madrid En... En... Canal Valencia El mejor canal de... En aquella época estaba todavía la ruta del bacalao Pues el mejor canal de la ruta del bacalao Bien Pues te encontrabas Pues a lo mejor te entraba Te entraba alguno Decía No sé qué A lo mejor música Vale No quiero música Te entraba una que... Bueno No te fíes Porque esa una no es una Sino que es uno Y si realmente es una A lo mejor tiene detrás al policía Así que no te fíes A día de hoy Este consejo sigue siendo igual de válido Pero bueno Llegó El día en el que estabas haciendo eso Y... Entró una llamada de teléfono Y se cortó ¡Miii! Que estaba hablando de algo muy importante Niño calla Que ha entrado la llamada Que se ha muerto no sé quién Vale Se tiraban un rato hablando Ya cuando volvías Pues ya no había nadie de los que estabas hablando Bien Esto se solucionaba Pagando 14.000 pesetas Por una Bonita RDSI Que con un TR1 Te solucionaba esto Te daba dos canales Más estabilidad que la línea normal A 64K Y un canal de voz Pero bueno Esto Seguía siendo Muy poquito Y llegó La luz ¡Aaaah! El ADSL ¿Y el ADSL ¿Qué es lo que trajo? Pues que con una línea estándar Se pudiera meter Un chorro importante de datos Y que Los abuelos Pudieran seguir hablando por teléfono Y llegó el Starcraft Y llegó el Emule Y eran incompatibles Pero bueno Volvemos a lo mismo Llegas Llamas Oye Que tengo un error 720 Error de ATM Machote Te hemos cortado la línea Pero ¿Por qué? Te has devuelto el banco Bien ¿Cuántos habrán sufrido eso? ¿Cuántos errores habrán cometido de facturación? Pero bueno Esto Me recuerda que No todo era perfecto Por parte de las operadoras Porque enviaban unos cacharros Que eran una auténtica castaña Eran los OfficeConnect 812 Más de uno de esos En cuanto que pude Ya me hice con un Cisco 827 4V El cual me daba Lo siento Lo siento Es que están en el Están en el control Están graciosos esta noche Bueno Que ¿Por dónde iba? Ah sí Me hice con un 827 4V Te daba cuatro líneas de voz Multiplexadas De voz IP Dentro de la línea DSL Más tu línea normal Bien Claro Llamabas a la operadora Y Hola Que Esto No conecta Y los teleoperadores Como mucho Decían ¿Y qué modem tienes puesto? No tengo un modem Tengo un router Ah Vale ¿Puedes apagarlo? Bien Vale Primero Si te piden Si tu router No sincroniza Y te piden Que lo apagues Ya lo habrás hecho El Juto Mohamuto Lo hizo mil veces Eh Si te piden Que lo apagues Y Lo haces Pues has perdido Ese tiempo Eh Si te piden Que lo apagues Y Le dices Vale Ya lo he hecho Tampoco se van a enterar ¿Por qué? Porque La gran mayoría De estos servicios De primer nivel Nunca tienen Acceso A las herramientas Que permiten Diagnosticar esto Bien ¿Por qué ¿Por qué lo sé? Pues porque estuve Trabajando durante Mucho tiempo En estas cositas En soporte Bueno Pues No sé De aquí ¿Cuántos sabéis La diferencia Entre una alarma De pérdida de señal Y una alarma De caída de señal? Nadie Bueno Vale Sí Bueno Esto Normalmente Solo está disponible En Las En las herramientas Que disponen Los NOX Los tercer El El tercer nivel Al que normalmente No se llega Por teléfono Vale Otra herramienta clásica De esta gente El Radius Cuando Se empezaron A poner Usuario Y contraseña En En los routers Vale No Se extendió Mucho Y no fueron Las Principales Las que lo hicieron Esta herramienta Nos servía Pues por ejemplo Desde Desde un primer nivel Para comprobar Si el cliente Validaba O no Y si no validaba Pásalo con finanzas Porque tiene Un bonito 691 Y seguramente No haya pagado La factura Pero claro Eso el cliente No lo va a saber Bueno O si lo va a saber Porque te haya devuelto El recibo Y no sé ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más teníamos? Teníamos el Ah sí Una herramienta Muy clásica Que jamás Jamás Utilizaron conmigo Y yo me harté De utilizarla Era El Test de Cooper ¿Vale? Y no es el test de Cooper Lo de 12 minutos Dando vueltas Al campo de fútbol No Es un Es una tarjeta Que se instalaba Dentro de los De Slam Stinger De Alcatel Lucen Que permitía Con una precisión De unos pocos centímetros Detectar el corte En el bucle de abonado Bien ¿Qué significa esto? Que si algún desgraciado Le había pegado una patada A una caja de interconexión En medio de la calle Y El operador Puede saber A través de una herramienta Cuanto mide mi bucle Y con la herramienta Del CLT Ve Donde está el corte Tío Si estás viendo Que mi bucle Mide dos kilómetros Seiscientos Y el corte Está a un ochocientos Manda un técnico De telefónica Sí O sí Y no me hagas Andar haciendo Cuarenta mil pruebas Porque te las manda Un Un manualillo Bien Esos manualillos Se establecieron Porque los Procedimientos Hay que seguirlos Hay gente que vive De escribir procedimientos Hay gente que vive De validar esos procedimientos Y hay gente que vive De impedir Que los servicios técnicos Hagan de servicio técnico Limitándose a Apague el route RST Vale Bien Perfecto Espere cuarenta y ocho horas Que le llamará un técnico ¿Y tú qué eres? ¿Una cotorra? Lo siento Sobre esto Tenemos una pregunta por aquí Una vez un comentario Sobre lo que acabas de comentar Yo hacía ese trabajo Yo hacía ese trabajo Hasta hace un mes Quiero decir Yo estaba en una Comisión telefónica Teniendo llamadas De ese tipo Pero claro El problema es que Nosotros llevábamos Servicio técnico Facturación Atención a clientes Ventas Todo en general A ti no te da una formación De software técnico Te cogen y te dicen Tienes un ¿Cómo lo digo? Un archivo en Excel Donde te pone los supuestos Las pruebas que tienes que hacer Y según el resultado De dichas pruebas El resultado Entonces Tú como mucho Habrías una incidencia Pero no sabías Realmente Cómo acababa esa incidencia Entonces claro No Realmente Ahí tienes razón Es decir La gente que está allí Tampoco son técnicos Entonces Simplemente te da unos parámetros Para poder Interpretar Dentro de lo que cabe Lo que es Lo que te dice el cliente Que le está pasando Pero claro Tampoco es real Porque puede ser Que sea otra cosa El argumentario El argumentario Justo Nada eso Solo quería comentar Perfecto Sí, sí Eso lo sufrí Durante De los 15 años Que estuve En telecomunicaciones Los aproximadamente 7 años primeros Y luego dije Digo Paso ya de esto Y cuando Se abrió la puerta Dije Uy, espérate Que hay una vacante En empresas Y esto es un poquito Distinto Y con eso ya Podíamos hacer más cosas Yo lo más gracioso Es que también estuve Con la temporada De teleoperador En recepción Aquí como el compañero Pero luego también estuve En instalaciones Sobre todo cuando Tienes que ir a entidades bancarias A configurarles Su router Cisco Tenías un compañero Telefónico En el Detocenter Que tiene que conectar La línea de par No es por nada Que hijos de puta Es decir Tú sabes la de veces Que ibas a un pueblo Perdido de la mano De Dios Hola Ya estoy aquí Para la instalación Según mi horario Posiblemente teniendo Que ir levantarme 7 horas antes Para hacer la camilata Hasta allí Y de repente Y de repente dice Es que el técnico De Movistar No puede ir hoy Hijo de puta Sí Y es que hay muchísimas Muchísimas mentiras En torno a esa tecnología Que nos ha estado acompañando Durante un montón de años Y es que la desagregación del bucle No llegó hasta ¿Hasta cuándo? Espérate ¿Se ha desagregado? No No se ha desagregado el bucle Así que tenemos cuatro categorías Tenemos los antiguos directos De Telefónica Tenemos Rima Tenemos Nuria Que son los indirectos Había otra denominación Que no me acuerdo Como se llamaba Para este tipo de indirectos Estaban los parciales Esos me encantaban ¿Por qué? Porque eran las averías Más fáciles de diagnosticar Que al... ¿Cómo se llama esto? Que al técnico de Telefónica Le pagan por... Por número de averías resueltas ¿Cuántas necesitamos para mañana? Uy, que me subo al Riti Y se me cae un destornillador 25 de puentes Vale Oye, que me he quedado sin internet ¿Me está llamando usted Por el mismo teléfono? Sí Vale A abrir Probas de... Probas de desagregado ¿Por qué? Porque lo que hacía el cliente es Lo primero Llamar a Telefónica Hola, que me he quedado sin voz Y a Telefónica le da igual Que tengas datos o no Con el desagregado Por eso En cuanto que se abrió La posibilidad En cuanto que se abrió La ley OVA Todas, todas, todas Las operadoras Operadoras Pues no sé Teledos Comunitel Tiscali No, Tiscali Cogió y vendió a los usuarios Albura Redeléctrica Se vendió allá Yastel Yastel empezó a montar centrales Las cosas Bueno ¿Esto ha cambiado algo? ¿Esto ha cambiado algo a día de hoy? Pues no Porque con la fibra No se han metido el mismo dedo En el oído Que era lo que te querían hacer a ti Hace un rato Bueno Pues tenemos Con la fibra Tenemos Dos tecnologías mayores Y una tecnología Que yo creo que está en retirada Porque hace Bastante que no lo veo Hay mucha gente que sigue teniéndolo Pero bueno Tenemos la tecnología El Gepon De Las mayores En este momento serían Telefónica Vodafone Orans Que Orans Se ha quedado Con la parte No duplexada De Yastel La parte duplexada De Yastel Con Orans Que se le ha quedado Más móvil Y no sé Si hay Alguna más Con De estas grandes Hay pequeñas Adamos Asanet O alguna más Localizadas Y ya está Vale Pero ¿Qué es lo que Que pasa si yo quiero contratar La operadora X Donde la operadora X No tiene Gepon propio? Bueno Pues ¿Alguien sabe el nombre De esta tecnología? El Neva El Neva ¿Qué es? Pues es exactamente La misma mierda Que había hace 20 años Con el ADSL indirecto ¿Vale? Llega a Telefónica Te pone De su caja Un cablecito Y te pone El Te pone la caja de conexión Y pone Y prueban con su OND ¿Vale? Esto funciona Tiene link Perfecto Bien Llega A los dos días El de la operadora De turno Y enchufa Te pone En una OND Te pone En un router Y ya tienes Tus 30 megas De bajada Y 5 de subida ¿Y por qué yo tengo Tan poquito? ¿Por qué Mi vecino Tiene 600 simétricos O Un giga Con Adamo? Pues haber contratado Haber elegido Muete Si has elegido Esto Pues has elegido Esto ¿Qué quieres que te diga? Vale ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos Eso Hay gente Que todavía Tiene suerte Y tiene una antigua Tecnología Que no me acuerdo Cómo se llama Que es el De las antiguas Cableras Ahora mismo Euscatel La parte de ONO De Vodafone Y Sinceramente En otros países No tengo ni idea De cómo está el tema Pero bueno ¿Qué podemos hacer Con esto? ¿Y cómo podemos reparar cosas? Porque aquí Las averías No se ven de esa manera Todo el mundo Ha evolucionado Y todo el mundo Tiene routers Y esos routers Derivan De un Cacharrito Que es el terminador La ONT Bien Cuando no Tienen ONT Es porque está integrado Vale Aquí lo único Que podemos hacer Para saber más Que el que Que el que Está al otro lado Del teléfono Porque ahora resulta Que sí saben Porque les interesa Es Fijarnos Es lo que siempre Se ha debido hacer Y nunca se ha hecho Es fijarnos En la lucecita Del router Y siempre hay una lucecita Que parpadea mucho Tras el reinicio Del router Esa es la lucecita De sincronismo Bien ¿Qué significa? Que si Se encienden Todas las demás Y esta se queda Parpadeando Hay una avería De sincronismo La fibra Está tocada En algún punto Vale Hay que coger el router Llevarlo a la caja De pares O que te hayan hecho Como me hicieron a mí Que me pusieron La fibra negra Hasta la caja De conexión Vale Podemos pedir En Aliexpress Unos pequeños Unos pequeños Láseres Que son comprobadores De fibra De canales de fibra Yo lo utilizo Con unas marcas Determinadas De cables Que llevan De cables De red De cables de CPD Que llevan Una fibra Por dentro de la camisa Les pongo la luz Y Oh milagro Al lado de la cabecera Donde está la etiqueta Se me enciende En el otro lado Y con eso veo Si me han etiquetado bien Si me han etiquetado mal Si no me han etiquetado Bueno Es Es un juguetito Que vale muy poquito Pero claro Lo pones a la entrada De la fibra Y Vas recorriendo Todo el cable Todo el cable Todo el cable Todo el cable Por favor Hacedlo con la luz apagada ¿Por qué? Porque Si Resulta que Habéis estado de obras Se ha machacado el cable Se ha roto Se ha picado Con una Con una grapadora Porque Oye Es que este cable Está muy suelto Toma Grapazo Bien Pues con eso Se ve Y eso Lo único que hay que hacer Y es lo único que se puede hacer Porque yo Sinceramente Yo no tengo una bobina De 300 metros de fibra Y una fusionadora Para irme hasta la OLT Subirme a 4 metros que está en la tapia Y cambiar Pim, pam, pam Bueno Yo no tengo para eso Por no decir Que no respetan Los radios de giro De la fibra Ni por error O sea Las esquinas son cuadradas La fibra óptica Tiene que hacer un radio Pero como las esquinas Son cuadradas Pues te hacen un cuadrado Y se quedan como Cristo dan a gusto Macho Bueno Pues con esto Creo que ya hemos arreglado Bastantes cosas de comunicaciones Cosas que ya no se usan Y cosas que sí se usan Porque la otra vería es No navego Pues chico Comprueba tu Tu pijol Que es lo primero Que hay que comprobar Todos tenemos una pijol en casa Primero Comprueba que esté viva Y segundo Comprueba que tengas DNS Que tengas IP Y demás historias Bueno Eso ya Ya entraremos otro día en detalle Así que Vamos a continuar Con el siguiente elemento Que pueda cascar Y que es lo que puede cascar En En esta cadena Un ordenador Un ordenador Puede cascar fácilmente Así que me acuerdo Del primer ordenador Que reparé Y que fue la prueba Para conseguir Mi primer trabajo En informática Entonces que me llegó El ciego Me dijo Oye Pásate para adentro Para el taller Que tengo a mi técnico Que se me va de Que se ha sacado Una posición Y se me va Uy que curioso Ahora que lo pienso Siempre que he conseguido Trabajo Es porque Ha habido técnicos Que se han conseguido Oposiciones Bien O es que no trabajaban Lo suficiente Tenían tiempo Para estudiar O que me lo expliquen Porque a mi No me da tiempo Para estudiar Todo lo que tengo Que hacer Más eso Pero bueno Eso ya es otra guerra Lo que me encontré Fue un ordenador Uno de esos primeros Pentium 2 Era un Pentium MMX Perdón Era un Pentium MMX Al cual Un rayo Pues Le había entrado Por la línea de teléfono Todo un clásico Había quemado El El módem Y bueno El ordenador Es que Es que no arrancaba Es que va mal Es que no sé qué Es que no me funciona El ratón Oye chico Blanco ya en botella Tienes aquí Una Una Multio Pin 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 Unas tarjetas SISA Enormes Con un montón De fajas Y Con una cosa Que Estoy seguro Que ningún millennial Ha visto Un jumper ¿Qué era un jumper? Pues muy sencillo Lo cambiabas De una posición De unos pines A otros E ibas seleccionando Quiero este puerto Por aquí Quiero este puerto Con esta IRQ Quiero este puerto Con esta dirección Direcciones de memoria Solicitudes de interrupción A día de hoy A día de hoy ¿Quién se va a poner A jugar con eso? Nadie Nadie Por mucho que me digan Los de apelianos Que No Lo siento Esto es para gente Pues como los de esta mañana Que estaban Hablando de Vamos a clonar Una placa De una MSX Y tal Bueno Oye Sí Vale Emulparadise Ya no Tienes ROM Vale Pues clona la placa Es que Son averías Que se ven Y que no hay que saber mucho Simplemente es Si te ha entrado Por el modem Y no te funciona el ratón Lo más seguro Es que se te haya ido La controladora de placa Pues coges Derivas todo A una tarjeta ISA Y se acabó Precio de resolución De la avería Unas 4.000 pesetas De la época Y un trabajo para mí Claro Más tiempo Pues no sé Tuve una época oscura En la cual Montaba locutorios Todo el mundo Ahora está muy de moda Aquello de Automatiza Trabaja una vez Y vive mil Oye Yo eso ya lo hacía Con Ghost Me creaba Un equipo Del cual Le sacaba el disco duro Arrancaba otro Y en aquella época Íbamos con un disco duro Con una caja de disco duro Paralelo Y una noche Clonaba uno Y a la mañana siguiente Lo configuraba Y otra noche Clonaba otro Y a la mañana siguiente Lo configuraba Hubiera matado En esa época Por haber sabido Configurar Las reservas De DHCP Del router OfficeConnect 812 De 3Com Es más No sé siquiera Si se puede hacer Pero bueno Las reservas De DHCP Hoy en día Es algo Que Que alivia Un montón de trabajo Yo ya no tengo Ningún ordenador Con IP fija En casa Sí La pijol La pijol Y el router Ya está El resto Van todos Por reservas Sé que Mac Van a levantar Ya le reservo Una IP Y tiene su nombre En el DNS Perfecto Bueno pues Dio la casualidad Que tenía un cliente Que era un locutorio Que era una cadena De locutorios Pues ahí monté Mi primer Servicio virtualizado Routers 827 4V Los que he comentado Antes De voz La voz para Las cabinas Internacional Por voz IP Eso va De vicio Pero claro Que tal Si montamos Un NT Uy pero es que Solo tengo Un ordenador Vale no te preocupes Licencia de VMware Workstation 4 En aquella época Un NT 4 Office Office 97 Creo que era Lo que le entraba Y el puerto Vale no me critiquéis Muy duramente Por decir lo que voy a decir Una IP fija Sin nombre Y el puerto 3389 Abierto al público Pero estamos hablando De Mil Del 2001 Del 2001 En aquella época No tenía No tenía post soviéticos Rascando IP Todos los días Ni tenía chinos Llamando a las puertas Bueno Lo que Permitió eso Fue que los tres locutorios Más La oficina del jefe Se conectasen Al ordenador De la caja De uno de los ordenadores De perdón De uno de los locutorios Y con eso Hicieran la facturación Primer servicio virtualizado Primer Primer éxito Y tal Yo ya llevaba Tiempo Usando Workstation 3 GSX Server Las herramientas Que había en aquella época No existía La virtualización asistida Trabajábamos Con Pentium 3 Pentium 2 Oye Bastante Lo que daba Y bueno Después de eso Hasta ahí Siempre torres Después de eso Vino La época De los portátiles Y de verdad Aprender a desmontar Un portátil Es Aprender a buscar El manual de mantenimiento Del fabricante Por favor No Hay Cosa más Tediosa De desmontar Que un HP Compact De 2005 A 2015 Es lo más tedioso Son Quita cuatro tornillos Abre esta tapa Quita esta pieza Quita cuatro tornillos Saca el teclado Da 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 A ver No Por ejemplo El medium Que lleva Que lleva la mochila Ahora mismo Son nueve tornillos Cambiar el disco duro Es un tornillo más Se acabó Y me ha tocado cambiar ese disco duro Porque Lo voy a decir Por un error De un diseñador Que ha creído Que era bonito Meter un disco duro M2 Dentro de una funda Metálica En lugar De dejarlo al aire Como está ahora mismo Oye Yo no sé Que gracia le ven a esto Pero ese ordenador Ha tenido un pequeño accidente Nadó en café Y arrancó después Bueno Pues claro Disco duro Como se le ha acumulado El café dentro Murió Pero bueno Oye Ahora ¿Qué tenemos? Pues que Todo buen técnico De portátiles De hace unos años Y de torres De antes Y de sistemas Microinformáticos Y macroinformáticos Y de neveras Y de Leniac Y del Mark 1 Pues ahora mismo Pues ahora mismo Es un técnico De móviles Y un técnico De tabletas Para eso Hemos acabado Y básicamente Si tiene un bit Y un enchufe Ah pues esto Llama Llamarle informática Oye Que es una cafetera Da igual Sí Y además Responde 418 Sin una tetera Bueno Tenemos Unas cuantas herramientas Pues Hace muchísimos años Yo utilizaba Disquetes de arranque De 5 y cuarto De 3 y medio Y bueno El Discopy Fast Era una utilidad Casi mandatoria El 2M No sé si alguien Lo conoce Era un formateador De discos Que llevaba La capacidad A extremos Muy 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 elevados A 1,9 gigas Perdón A 1,9 megas Un disquete De 1,9 gigas Ay La noche me confunde Bueno El Norton Disdoctor El Norton Commander No sé Los drivers De la Iomega Zip Pero bueno Todo esto ya Cuando tuve que empezar A decir Necesito los drivers Del CD O de la Iomega Para poder conectar Una segunda unidad Dije Esto se me queda pequeño Vamos a crearnos Un CD Y bueno Pues Te creas un CD Y Ay que se me ha olvidado No sé qué Te creas otro Lo planchas Ay que se me ha olvidado Que esto no funciona bien Te creas otro Lo planchas Vaya coñazo No es No era útil Empezaron a aparecer Cosas como los No sé El El más famoso de todos Es el Jiren ¿Vale? Pero hubo Hubo muchos intentos De otra gente Que si no lo tengo en mente Ahora mismo Es porque Porque no han sido Tan relevantes Y en paralelo al Jiren Que también levantaba Algún Linux Hubo muchos El Rescutux El Clonecilla Y eso ¿Y eso quién lo usa? Yo no Yo utilizaba Yo utilizaba una cosa Que era El Supergroup Supergroup disc Pero cuando tenía que Rebautizar los discos Después de una virtualización En Red Hat O cuando tenía que pasar De un sistema físico Con Lilo A un sistema virtual Ya con GRU Eso ya eran otras cosas Y bueno Pues llegó la época De las sorpresas Y que las BIOS Empezaban a poder arrancar Desde USB Y dijimos Uy Ya podemos Esto va a ser Tiempo de fiesta Podemos arrancar Desde un USB Y podemos modificar Y lo más importante Podemos guardar información Ahora mismo Aparte de Alguna distribución Que podemos tener En En Live Y el Giren Y el Giren Compatible Con 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 UEFI Creo que no hay Nada más En el En el mercado Bueno Si dices que la Anopis Pues la Anopis Pero Sinceramente No la he usado Y Esas son las herramientas Son herramientas Muy útiles Que te pueden ayudar Desde Recuperar Por favor No intentéis Recuperar Ficheros borrados En un disco SSD No se va a dejar Recuperar fotos De una Tarjeta SD Quemada Bueno Según ley del día Pero bueno Son cosas que Que pasan Y claro Como he dicho antes Cualquier técnico De De Ordenadores Es En esencia Un chispa En ciernes Y es que En uno de los En uno de los Locutorios Pues me vino Una persona Con Con el mando A distancia De 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 la tele Oye Que no me funciona La tele Vale Y Toma el mando Vale Y Pues A ver Estuve 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 Iterando Como Seis o siete Veces Hasta que Ya me cansé Y le hice ver Oye Es que esto No es informática Lo que le pase A tu televisión Me da un poquito Igual Y Tercero El mando a distancia Son infrarrojos Que tienen una cobertura Como mucho De 15 20 metros Y Vives Casi Tres calles Más abajo Así que Ya me contarás Que hago Ah pero es que Estoy perdiendo La telenovela Y Bueno Ni que decir Tiene Que esa persona Volvió Con la misma cantinela Vale Y ese día Ya no estaba yo Bueno Algún día Sabremos Como Acabó la cosa Pero bueno De tele Sigue Sigue yendo El tema Porque claro Hablando con Otro cliente Dijo Ah pues mira Tengo una Tengo una Samsung Buena No se que Pero es que Desde hace un Desde hace unos días Le cuesta Encender Y Y se ha tirado así Costándole encender Unos días Hasta que ya no enciende Y yo que me olía El percal ¿Qué quieres Que te la mire? Si porfa Vale Tráemela Cojo La abro Pin 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 Eh Imaginaros Un tubo De papel De váter Relleno De váter De Relleno De propio papel Así deshilachado Bueno Pues esa es la pinta Que tiene Un condensador Electrolítico Cuando revienta Por Por una Sobretensión Por viejo Por lo que sea Es una avería De No se En condensadores En Ebay Son cinco pavos El Soldador Un poquito De estaño Y un poquito De ojo Vale Cuatro De cuarenta y siete Voltios Más uno De doscientos Veinte De no se cuanto De no se cuanto Sustituidos La tele Como un reloj Venga Ala Chaval Pero que Que le has hecho Pues nada Aquí Le hemos apretado La caja De los megatines A ver Le puedo Le puedo decir Exactamente Lo que le ha pasado Y se iba a quedar Igual que con la caja De los megatines Básicamente Lo que te dicen Aquí en el taller Total Son cuarenta pavos Y quien dice Condensadores Para una tele Dice Radio casés Milicadenas ¿Os acordáis De estas Radios Que llevábamos Con pilas A la piscina No se que De cuando llevaban A lo mejor Dos años Funcionando De No me muevas El control de volumen Que hace un ruido horrible Vale ¿Sabéis como se limpia eso? Isopropílico En spray Aire comprimido Un botecito Se llama Lubrilim Se lo enchufas Le das Tres o cuatro giros Oye Como nuevo Mano de santo También arregla Ruedas de patines En serio Tengo Tengo testigo No se Las radios Antiguas Aquellas MX Onda Que se compraban En los decomisos Por cuatro perras Y que las ponías En la X Y que de vez en cuando Te equivocabas Porque no leías bien En el mapa de cables Empezabas de la derecha A la izquierda A la izquierda A la derecha Y le metías Doce voltios En los altavoces Oye Ya me has quemado La radio ¿Cómo? ¿Sí? ¿Que me has quemado La radio? No, yo no he sido Has sido tú Que la has puesto mal Vale, solución Cogías Abrías la radio LM2032 Venga, uno nuevo Aquí en José del Hierro Se compraban No sé si seguirá abierto Son siete puntos De soldadura Y oye Radio como nueva Y bueno Pues No sé Coches Juguetes ¿Qué queréis? Que os diga ¿Cuál es el principio De El principio De Twitter De cualquier buen Ñapas De cualquier buen Informático Pues es el mismo Que el manual Del ingeniero Si Se mueve Y debería moverse Está correcto Si no se mueve Y no debería moverse Está correcto Si se mueve Y no debería Pues tinta americana Y si No se mueve Pero debería Pues nosotros Lo llamamos Tres en uno Yo lo llamo Lubrilín También Cuando necesito Que limpie algo eléctrico Y los americanos Lo llaman VD40 Y con esto Y un bizcocho Me guardo El principio De responsabilidad Informática Para otro Para otro día Hasta luego Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.